19 de octubre, San Pablo de la Cruz, místico, nació en Ovada en 1694, cerca de Génova, Italia, en una familia noble con dificultades económicas. Pablo Francisco Masari fue el mayor de los 16 hijos, de los cuales solamente sobrevivieron 6. A los 19 años de edad, al escuchar la prédica espiritual de un sacerdote, San Pablo de la Cruz se sintió profundamente transformado en su interior y decidió consagrar su vida a Dios de una manera radical. Pablo tenía 26 años, sus hermanos habían crecido y sus padres no necesitaban tanto de su ayuda. Por este tiempo sintió la llamada de Dios a fundar una orden religiosa. Sentí mi corazón movido por el deseo de retirarme a la soledad. Me vino la inspiración de llevar una túnica, de andar descalzo, vivir en estrechísima pobreza y llevar con la gracia de Dios vida de penitencia. Me vino la inspiración de reunir compañeros para vivir con ellos promoviendo en las almas el santo temor de Dios. Me vi en espíritu vestido de una túnica negra, con una cruz blanca sobre el pecho y bajo la cruz escrito el nombre santísimo de Jesús con letras blancas. Pronto sería la orden de los pasionistas, a lo cual fundaría inspirado en la pasión, muerte y resurrección de Cristo. En 1720 viajó a Alejandría, donde el obispo, Monseñor Gatinara, lo revistió con el hábito negro de ermitaño. A partir de aquí fue propiamente Pablo de la Cruz y se dio a la tarea de redactar un diario espiritual, viviendo en soledad en condiciones por demás precarias. Esto sería la base para las reglas de los pasionistas, los clérigos de la Santa Cruz y de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que él instituyó con la ayuda de su obispo y la aprobación del Papa. Cuando regresó a Castillazo, se le unió su hermano Juan Bautista, quien habría de ser su compañero hasta la muerte. En 1727, ambos fueron ordenados sacerdotes en la Basílica de San Pedro por el Papa Benedicto XIII. Con el deseo de buscar la soledad, subieron ambos al Monte Argentario, a 150 kilómetros de Roma, para vivir en una rústica ermita. Sin embargo, numerosos candidatos quisieron unírseles, de modo que la ermita se transformó en convento. En 1741, las reglas escritas 20 años antes, fueron aprobadas finalmente por el Papa Benedicto XIV. A lo largo de su vida, San Pablo de la Cruz habría de fundar 11 conventos, incluyendo uno de clausura para religiosas. Además de fundador, Pablo de la Cruz fue predicador de misiones populares y gran director espiritual. Poseía cualidades muy especiales para esto, voz potente, agradable persona física, dotes retóricas extraordinarias. Pero lo que más impactaba de él, era su testimonio de íntima unión con Dios, su devoción y su santidad. Por su gran actividad apostólica, 200 misiones y 80 tandas de ejercicios espirituales, mantuvo contacto con gran número de personas que solicitaban su consejo en la vida espiritual, a quienes él sirvió especialmente por correspondencia. Falleció en Roma en el convento de San Juan y San Pablo. Fue canonizado en 1867 por el Papa Pío IX. Pero no.